Acá estamos con Adrián en la finca como podemos ver hoy agarramos un poquito de riego que viene vamos a explicar cómo es eso y acá lo tenemos al señor Fritti, chiquito Fritti que trabaja acá en la finca de sol a sol digamos, no, de sol a sol no, ¿cómo es Fritti? Don Fritti, conocido como chiquito, chiquito, chiquito nos va a explicar cómo es, vamos a aprender a atar, atarnos los cordones, no sé, yo no entiendo nada de todo esto, no, no, Marcia, atar los cordones no, atar, atar, o sea cuando una vez que se hace la poda se atan después los cargadores, ¿vos te animás a dejarme a mí a cargo de eso? mirá que no sirve nada, sí, yo me animo, Marcia, yo sé que vos sos un tipo, un químico que sabe hacer escabeche, sabe tomar buen vino, sabés de plantas, sembrás, del vino para atrás no sé nada, así que esta va a ser una buena oportunidad para que Don Fritti nos enseñe cómo se atan los viñedos, exacto, los cargadores, los cargadores, 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 hay armas acá, no, 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 luego vení cargador, bueno, ¿qué sería el cargador entonces? el cargador, este es cargador, se llama cargador, entonces lo que se hace, ahí cortito nomás el alambre, primero le damos, primero le damos, primero le damos una vueltita entonces, como los cordones, ahí como los cordones, más o menos, y ahí nomás se hace el nodito, y listo, ahí se le hace doble o uno solo, uno solo suficiente, y él se ajusta, no, y él con lo que tiene que atar, porque con eso no, claro, este no es para nada, estamos haciendo una muestra, una demostración, una vueltita, con la mano de Adi, y las manos de Don Fritti, y ahí está, el año pasado que quemaron, por eso tenés todo el tronquerío de eso, pero si no se hubiese quemado, esos troncos no se hubiesen sacado, sería mismo, sería de planta, entonces tendrías los cargadores, Don Adrián, perdón, acá no hay nadie haciendo nada, hay uno que se mate y los otros hablan, bueno acá voy, tras de Adrián, junto con esta herramienta que se llama anchada, que sirve para abrir los surcos y conducir el agua de un canal al otro. Y acá le rompí el hachaleo, y se está haciendo una super hacha de dos manos, con un caño que se encontró. Hasta acá hola Adrián. Leo, no, pareces un clayado. El hacha del clayado, Marcelo, mirá. Perdón por romper el hacha. Gracias, Marcelo, te perdón. Gracias, Leo. Bueno, y nos toca un pollo, pollo a la Leo. Un pollo a la le... Se le pone chava ahí, y con las patitas ahí, pollito así, amarillito de granja. Para veros, mirá. Acá lo tenemos a Adri. Para veros, que nos está mirando, nos estamos copiando de ella, que está en... Literal cinco horas, ahí está. Está allá en Buenos Aires, pero... Se cortó el labio. Haciendo esta tarea. Y lo que ella no pudo lograr es un montón de tiempo. ¿Dónde está? Acá tenemos al hombre. ¿Dónde está? Laburando. Ahí está, atrás del alcohol. Porque ella no pudo lograr. Acá en Mendoza lo hemos logrado. Vamos, Mendoza. Pero va con otro espíritu, güero. Aguanta la finca. Espíritu, güero. Gracias, ayer. Aguanta la finca. El agua viene por acá y viene por ahí. Y para el chava. ¡Vamos, Hugo! Estamos apilando el cuchillo. ¡Vamos! 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 Bueno, acá estamos con la picada. Con la visita de Gabriel. Dale, que estamos con la picada. Acá y preparando el costillar que acabamos de ver, que está afuera, que entropole. Y tengo que seguir poniendo leña. Y comenzamos con esto. ¿Qué va a hacer? Retocando los puntos finales del trabajo. Y hicimos un costillar despedida de obra para que podamos disfrutar con todos los que trabajamos acá, siendo las 4 de la tarde. Y esto ya está a punto, lo hicimos a la leña, leña de vid. Así que bueno, disfrutamos este almuerzo y seguimos trabajando, terminando los últimos retoques. Entonces, comemos y hasta que se ponga el sol. Acá tenemos a los granados, que son dos. Ya están brotando sus hojas. Principios de octubre. Muy bonito el árbol, el fruto del granado. Bueno, los manzanos floreciendo a full, con una flor muy aromática y blanca, que anda rosadito. Y acá se escucha el zumbido de las abejas que están a full. Bueno, estoy volviendo para la casa. Me acaban de dar la noticia de que queda la última botella de vino. Así que a la noche no sé qué va a pasar. Pero bueno, hoy es el último mediodía que pasamos acá. Y bueno, con el asado está buenísimo. Así que bueno, a disfrutarla. Merecido por todo el trabajo. Última tarde. Se nos está poniendo el sol. Allá en el oeste, en el horizonte. Lo tenemos a Leo, que sigue trabajando. Incansablemente. ¿Qué estamos haciendo? Artesanía, una lámpara. ¿Qué es esto, Leo? Es una lámpara para el checho. Hay dos. Si la frotás sale el genio. Bueno. Puerto de Santa Cruz. Esto es como poner una moneda en una máquina de música. Decís puerto de Santa Cruz y... Lo agarramos trabajando, de casualidad, porque a veces se va, agarra la camioneta, no sabemos dónde va, pero... Va a comprar comida para agasajar a los amigos. Un genio. Y ahí tenemos a Luisito, que está pintando el techo, el del lámpara. Y gracias, Adri, por toda la paciencia que nos tenés. No, venga a San Rafael, la gente que está mirando este video, la gente de tus seguidores, le tenés que decir que tienen que venir a San Rafael. Ellos tienen que conocer este paraíso. No cabe duda que cuando vean este video, mirá, hago así, muestra la puesta de sol, horizonte precordillera, que apenas se ve, porque está engañando, pero bueno, ahí está, con picos nevados. Ahora viene la primavera, ya vieron la floración, vieron de todo, vieron vinos, vieron diversión, comida, asado, bueno. Vieron trabajar también, como siempre, ¿no? Pero bueno, uno tiene que trabajar. Así que bueno, gracias por ver este video. Gracias, Adri, principalmente por darnos hospedaje y tu cariño de siempre. Con nada, amigo. Y mantenerlos alimentados, así, trabajando. Así que bueno, la pasamos muy, muy bien. Todas las cosas hidratadas. Hidratadas, porque a veces tengo la boca seca. Decía, tengo la boca seca, vos. Mirá, Adri, estoy trabajando, ya sabíamos de que se trataba. Termina el día con esta puesta de sol y mañana emprendemos viaje a Buenos Aires. Lamentablemente nos encantaría seguir acá, bajo la sombra del peral. Bueno, acá estamos tomando la iniciativa de regresar a Buenos Aires con todas las cosas que nos rodean. Mucho vino, mucha cajita. Mucho vino, mucha cajita. Gracias.